Y bien, estamos con Martín Vizcarra, flamante candidato a la vicepresidencia por PPK, peruanos por el cambio del partido de Pedro Pablo Kuczynski. Martín, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Jaime, gracias por la invitación. Bueno, Martín Vizcarra, como sabemos, ha sido presidente del gobierno regional de Mosquegua. No fue la reelección que hubiese ganado y hubiese sido necesario que vaya, en realidad, aunque ahora ya no sería quizás candidato a la vicepresidencia, porque no sé qué ha pasado en la sucesión, Martín, en Mosquegua, ahora es, digamos, el gobierno es medio desastroso, ¿no?, el gobierno regional de Mosquegua. Bueno, en realidad, nosotros fuimos cuatro años y dejamos los lineamientos claros para caminar rumbo al desarrollo, ¿no? Ahora hay algunos tropiezos, pero yo estoy seguro que se van a superar. Yo creo que la población misma tiene claros los objetivos. Ya el tema de la educación, al que le dimos mucho énfasis, ya ha sido asimilada por la población. En consecuencia, hay los primeros tropiezos del inicio de gestión, pero estoy seguro que a partir del próximo año deben caminarse y debemos continuar por la acción. Es verdad, pues, que efectivamente Mosquegua logró, durante su gestión, una mejora sustancial en los rendimientos de los alumnos en las evaluaciones en sales, ¿no? Los cuatro años. Los cuatro años consecutivos. Hemos sido primer lugar en las dos materias que evalúa el Ministerio de Educación, comprensión lectora y lógico-matemática. O sea, los cuatro años consecutivos y cada vez sacando más ventaja, doblando hasta triplicando los resultados en esta evaluación en otras regiones. Y eso es un trabajo solamente con mucha responsabilidad, comprometiendo a todos. Y algo curioso, ahora que revisaba las cifras del Perú, los resultados que tiene el Perú ahora son los que teníamos, que fue el 2010, cuando yo asumí la presidencia regional. Tenía resultados muy pobres. Sería bueno que usted sea no vicepresidente, sino presidente del Perú, para levantar la educación. Estamos ahí para colaborar con Pedro Pablo, y yo estoy seguro que con su liderazgo y con el equipo vamos a mejorar de manera notable la educación del Perú. Bueno, ¿cómo así se decidió? Porque me imagino que usted ha sido cortejado por varias tiendas y le ha tomado tiempo la decisión. ¿Cómo así finalmente optó por Pedro Pablo Kuczynski, por el Perú, por el cambio? Yo todo este año he retornado a mi actividad empresarial. Yo soy ingeniero, yo soy constructor. En consecuencia, después de este paréntesis que hice en mi carrera de cuatro años en la presidencia del gobierno regional de Moquegua, retorné a mi trabajo habitual. Sin embargo, a lo largo del año me invitaban diferentes, llamemos universidades, gremios empresariales, para que dé charlas, conferencias sobre mi experiencia. Y de ahí participaban también políticos, y así comenzaron a partir del mes de marzo a invitarme para conversar con los líderes de los principales partidos. Obviamente yo atendía las invitaciones, hemos conversado casi con todos, pero de manera diplomática, general, hasta que ya hubo una propuesta concreta de Pedro Pablo Kuczynski, de que lo apoye, primero desde el punto de vista técnico. Esa fue su propuesta. Tú has tenido muy buenos resultados en Moquegua y queremos que seas parte del equipo técnico. Muy bien, yo estoy listo para colaborar. Y luego él con todos sus colaboradores determinaron que mi participación no solamente sería técnica, sino también política. Entonces, ya estar en la plancha presidencial, el ofrecimiento, hace un mes comenzamos a discutir el tema. Lo que yo pedí era que se tome en cuenta el desarrollo del país de manera integral. Es decir, Lima tiene muchos problemas que hay que atenderlos, pero no a costa de olvidarse de las regiones del Perú. O sea, tenemos que desarrollar de manera articulada y con justicia para todo el Perú. Sí se puede. El Perú tiene inmensos recursos para generar el progreso y el bienestar para todos los peruanos. Eso es lo que finalmente coincide, Pedro Pablo, en esa visión de un desarrollo inclusivo. Y por eso hay coincidencia, y obviamente con la capacidad, la experiencia que tiene, y la transparencia de Pedro Pablo, que es lo que finalmente me convenció. Yo me sumo al equipo y hoy día hemos sido presentados por el líder, Pedro Pablo Kuczynski. Y, o sea, que usted ha trabajado en la elaboración del plan de gobierno, entonces, por lo que le entiendo, de Peruanos por el Cambio? He colaborado en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos porque ya el plan de gobierno se lo viene desarrollando desde mucho antes que yo me incorpore, ¿no? Entonces, pero ya en el tema de educación, ¿no? Sin ser que yo es especialista de educación, pero por los resultados que hemos alcanzado en la región Moquegua, me dijeron que revise. Está muy bien elaborado, pero siempre uno puede dar algunas recomendaciones, algunos aportes para enriquecerlo. En general, el plan de gobierno que se tiene elaborado... ¿Ya hay un plan elaborado sobre educación? Sí, 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 sobre educación y sobre todas las materias, ¿sabes? Yo lo he revisado a más detenimiento el tema de educación y hay metas concretas, ¿no? Es decir, el IPE hizo una evaluación del Perú y de Moquegua en particular, y dijo, por ejemplo, ¿no? Que si Moquegua fuera un país y fuera evaluado en la prueba PISA, no estaría en puestos 65 en que está Perú, sino estaría 20 puestos más adelante, ¿no? Entonces, y eso es solamente habiendo trabajado de manera responsable con los mismos recursos que tienen las demás regiones. O sea, a Moquegua no nos han dado más recursos para trabajar la educación. Solamente es el ordenamiento de los recursos el compromiso que todos asumimos. No, pero Moquegua tiene el canon minero, digamos, en una proporción mucho mayor que otras regiones. Digamos, usted disponía de más recursos, digamos, per cápita, ¿o no? Bueno, finalmente, el canon, obviamente, en Moquegua es superior a otras regiones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas equilibra esa distorsión que genera el canon. Porque existe dos fuentes de financiamiento para las regiones. Uno es el canon y otro son los recursos ordinarios. Es lo que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, regiones como Moquegua, Ancas, Cajamarca, que tienen canon, tienen una buena cantidad de canon. De canon minero. De canon minero. Entonces, recursos ordinarios les transfiere muy poquito. Pero regiones que no tienen canon, San Martín y muchas otras regiones, entonces su presupuesto es bastante abultado de recursos ordinarios, porque no tienen canon. Cuando uno ve el total, hay uniformidad. O sea, que usted diría que en términos per cápita, digamos, no habría más, no tenían más recursos. Hay diferencias, pero no son sustanciales. No es que eso marque la diferencia. Lo que hemos hecho es que el presupuesto que se gastaba en una serie de cosas que eran irrelevantes, se apliquen a la educación. Pero no solamente el gobierno regional, porque si hablamos de canon, por ejemplo, Moquegua tiene, la región tiene 300 millones de canon. Pero el gobierno regional administra solo el 20%. Es decir, 60. 240 lo administran los municipios. Entonces, si queremos aprovechar bien el canon, tenemos que concertar con los municipios para que ellos también inviertan en las escuelas de su jurisdicción, en la capacitación. ¿Usted hizo eso? Claro. O sea, los reuní a los 20 alcaldes de Moquegua y dijimos, ¿queremos mejorar la educación? Sí, por supuesto. Entonces, gastemos en educación, invirtamos en educación. Eso se tiene que hacer en el Perú. O sea, tendría lo primero el presidente de la República decir, queremos mejorar. El Ministerio de Educación está poniendo mucho esfuerzo. Jaime Saber es un excelente ministro. Me consta porque yo he trabajado con él. Pero solo uno lo puede hacer. Tiene que convocar, pero la máxima autoridad, a todos los presidentes regionales, hoy gobernadores, y hacer una cruzada por la educación. Eso tenemos que hacer. O sea, mucho depende del esfuerzo, de las ganas que se pongan en las cosas. ¿Y qué elementos del modelo educativo de Moquegua, que usted llevó adelante, son replicables en las demás regiones, digamos? En todo se puede mejorar la supervisión. Hay un concepto, un programa que es el PELA. El PELA es un programa de... Eso me suena mal a eso de PELA. No, es Programa Educativo de Logros del Aprendizaje. Esas son las iniciales Programa Educativo de Logros del Aprendizaje. Que es un presupuesto adicional que envían a las regiones para que haya una especie de supervisión del cumplimiento de metas que se hagan en todos los colegios, en todos los centros educativos. Pero es un presupuesto insuficiente. Entonces, no alcanza para hacer la supervisión como debe hacer. ¿Es una supervisión al colegio o a los profesores? A los profesores. Es una especie de apoyo de... Es un acompañamiento. Acompañamiento a los profesores. A los profesores. Entonces, por ejemplo, en Moquegua se requieren 120 acompañantes para verificar a todos los del ámbito. El presupuesto que envía el Ministerio de Educación alcanza para 50. Entonces, solamente algunos centros educativos. Y esos tienen mejores resultados. Entonces, ¿qué hicimos en Moquegua? Con nuestro presupuesto, con el presupuesto de los municipios, contratamos a los 70 que faltan. Claro. Pero ese esfuerzo se puede hacer a nivel nacional. O sea, ¿por qué no se puede que cada UGEL, cada Dirección Regional de Educación, elabore su estimado infusión? O sea, ¿no se le dé una cantidad de presupuesto simplemente por entregar? ¿Qué pasó acá? Esto no tiene precedentes.